El Ministerio Público informó que inició las diligencias preliminares contra los congresistas que puedan resultar responsables de haber cometido el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad por no haber acatado la resolución judicial que ordenaba suspender provisionalmente el proceso de elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. El tiempo dispuesto por la Fiscalía para esta investigación es de cuatro meses. Para el exdefensor del pueblo Walter Albán, esta medida es justificada. Varios señalamos que no atender este mandato jurisdiccional y simplemente continuar constituiría delito y que era un delito que tendría que ser perseguido para quienes actualmente hubieran tomado esa decisión. Agregó que sí existen elementos para iniciar este proceso. Lo que ha hecho la jueza no fue decirles que no podían elegir, lo que les dijo es que no podían continuar de la manera como lo estaban haciendo porque habían elementos que razonablemente decían que no habían cumplido con su reglamento. Específicamente además se refirió a la no motivación del puntaje que le habían puesto por cada entrevista a los 15 finalistas. Por su parte, para el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, la decisión del Ministerio Público es equivocada. Afirma que los congresistas no cometieron ningún delito, ya que estaban actuando dentro del marco de sus funciones. Bueno, como un grave error constitucional, ¿no? Porque los congresistas en primer lugar tienen inmunidad respecto de los actos funcionales. La modificación que se hizo de la inmunidad en la reforma constitucional es para los delitos comunes. Y no hay nada más funcional que la actuación de un congresista en el hemiciclo en una votación en actos que son congresales. Entonces, están protegidos por la Constitución. Agregó que se debe respetar la independencia de poderes. De la misma manera que no puede el Congreso meterse en las atribuciones del Ministerio Público. Cuando en el ejercicio de cargo un congresista comete un delito, claro que sí lo puede hacer, y lo ha hecho en otras ocasiones. Pero no para controlar los actos lícitos del Congreso. En tanto, el Congreso informó mediante su cuenta de Twitter que el lunes 12 de julio, durante la Junta de Portavoces, evaluarán con prioridad esta decisión de la Fiscalía.